¿Quién es el raptor? ¡Fácil! El raptor, al igual que Yang, es otro hijo de puta que va por la vida matando gente sin ningún motivo aparente más que por amor al arte. Él va de aquí para allá raptando niños que nunca le escucharon a sus padres el consejo de que no hay que hablar con extraños. Y aunque obviamente al final obtuvo lo que se merecía, la muerte, antes de eso fueron muchos los crímenes atroces que cometió dejando varias víctimas a su paso. ¿Quieren conocer su historia? ¿Quieren saber por qué hizo lo que hizo? Entonces pónganse cómodos y no se despeguen de la pantalla que empezamos. Del raptor no se conoce ni su edad ni su verdadero nombre. Lo único que se sabe es que vivía con su hermano, al cual por cierto también mató de un hachazo en la cabeza. Pero esperen, creo que me estoy adelantando. El raptor también tenía un trabajo, pero la verdad es que no recuerdo cuál era y tampoco importa. Lo que sí importa es que este tipo en sus ratos libres se disfrazaba de mago para atraer a todas sus víctimas, a las cuales luego de encerrar y torturar durante días, las mataba y enterraba en la casa frente a la suya que también era de su propiedad. Lo hizo con un repartidor de periódicos, con un jugador de béisbol, con un bravucón, con un estudiante que sabe artes marciales, con un niño que puede comunicarse con los muertos y con dos niños más que la verdad no recuerdo cuál era su rol. Y todo bien en la vida del raptor porque nadie sospechaba de él. Y la policía, como en muchas otras partes del mundo, como en mi país, son algo incompetentes. Pero eso es otro tema. La cuestión es que, como les decía, todo iba bien en la vida del raptor hasta que se le ocurrió la maravillosa idea de raptar a un niño que puede comunicarse con los muertos gracias a un teléfono negro. Y no me pregunten cómo carajos puede hacer eso porque nunca lo explican. No siendo suficiente con que puede hablar con los muertos, su hermana cuando duerme tiene premoniciones con las que ve cada uno de los secuestros, la casa del raptor e incluso dónde están enterradas las víctimas. En definitiva y por suerte se topó con la familia equivocada. Y aunque el raptor quería hacerse el bueno llevándole comida al niño y viéndolo dormir, y llevándole más comida, y viéndolo dormir otra vez, y llevándole más comida. Lo que no sospechaba es que el niño ya tenía preparado todo un plan para acabar con él de una vez por todas. Pero cómo pudo idear ese plan, se preguntarán ustedes. Y bueno, ya les dije ese dato anteriormente. Él puede hablar con los muertos gracias al teléfono negro. Y con la ayuda de todas las anteriores víctimas, es como puede orquestar este plan. Así que un día mientras el raptor bajaba a su sótano, vio que su hermano descubrió su secreto. Y pasó lo que les dije al principio, lo mató de un hachazo en la cabeza. ¿Y ya les dije que el raptor siempre utiliza unas máscaras? Bueno, el raptor siempre utiliza unas máscaras para atemorizar a todas sus víctimas. Después de matar a su hermano, llama a su perro para que cuide la salida. ¿Porque ya les conté que tiene un perro? Bueno, el raptor tiene un perro. Por desgracia para él y por suerte para el niño, un atacazo artístico provoca que el raptor se tuerce el tobillo al caer en un hoyo en el que queda atrapado. Y después de darle unos cuantos telefonazos, el niño le rompe el cuello. Y la verdad es que a mí me alegra mucho que al final tuvo su final. Pero lo único que puedo pensar en este momento es que no quiero ni imaginarme el trauma tan grande con el que el niño quedará de por vida. Y esta fue la historia del raptor, el antagonista de la película El Teléfono Negro, de la cual hice un resumen más detallado que les dejaré por acá arriba. Y si no les aparece es porque YouTube aún me tiene bloqueado el video. Puto YouTube de mierda. Y hasta aquí el video de hoy. No olviden que si les gustó pueden dejar su like y su comentario. También los invito a compartir este video con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Y no olviden lo más importante suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y sin más nada que decir me despido de ustedes. Yo soy Jan y nos vemos la próxima.